¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Gia Arnauda, esto es Voice Factory TV y adivinen quién nos acompaña una vez más. ¡Hola! De Debbie, mi roomie. Hoy les vamos a enseñar a hacer el alma de la fiesta. Así es, y para eso hay dos formas muy sencillas. La primera es cómo llegues a esa fiesta vestido, porque, pues bueno, siempre eso causa una buena impresión. Por ejemplo, yo hoy traigo puesto un bonito chaleco de Addicted de Voice Factory. Y tiene hoodie y toda la cosa. Y la segunda manera de vestir el alma de la fiesta es... Organizando un juego padrísimo. Se llama la rueda de las imitaciones musicales. En estos dos vasos tenemos preparados varios papelitos. En uno vienen cantantes o grupos. Y en esta vienen canciones. Es sacar un papelito de aquí, un papelito de acá, y lo que tiene que ser el concursante en turno es cantar esa canción imitando a la persona que le salió, pero con una melodía de ese cantante. Va a sacar un cantante, que es Gloria Tabrita. Brincana Tabrita. Brincana Tabrita, yo ya la brinqué. Brincana de nuevo, yo ya me cansé. Yo ya me cansé. ¡Las heijas! ¡Bien! El cantante que me tocó es... Mónica Naranja. Mi canción es... Los Peces en el Río. Ya Debi me dio la letra de la canción porque no me la sé, pero... La virgen se está lavando y tendiendo en el romero, los pajaritos cantando y el romero floreciendo. La virgen se está peinando entre cortina y cortina, los cabellos son de oro. El pene de plata fina. ¡Bravo! Ok, la patita. La patita fue al mercado. Laura León. ¡La tesoro! La patita va al mercado con rebozo de bolitas a comprar el mandador. ¡Pitivera. Deja a la araña y vino la lluvia y se la llevó. Luego salió del sol Y secó la lluvia Y si vizaraña Otra vez subió Pues bueno, eso fue todo por hoy Nosotros somos Debbie y G Nos despedimos, les mandamos un beso O dos Y nos vemos en la próxima en Voice Factory TV Bye Podemos decir, yo soy Debbie Bueno, eso fue todo en Voice Factory TV Yo soy Laura Y yo Monica Naranjo Y nos vemos en la próxima Nos vemos en la próxima Callito Salía